Saludos hermanos, muy buenas, les saluda el padre Francisco Robles, queremos compartir con ustedes este segmento dedicado a honrar a la madre de Dios y como estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, le hemos querido titular con flores a María. Un espacio cada día corto pero lo suficientemente jugoso para redescubrir, valorar y dar gracias a Dios por este tesoro de la iglesia que es María. El concilio Vaticano II en el precioso documento Lumen Gentium dedica el último capítulo, el capítulo séptimo precisamente a María, a la madre de Jesús. De esta forma rubrica, firma y sella este documento con un sabor eminentemente mariano. Queremos compartir con ustedes esta tradición tan venerable, cada día dedicar un ramillete de flores a la más hermosa del jardín de Dios, a la Santísima Virgen María. Con ustedes el segmento Con Flores a María. La devoción a María Lo dice la teología popular en forma de refrán. La devoción a María al cielo guía. Lo confirmó el Vaticano II. María que por la gracia de Dios fue exaltada por encima de todos los ángeles y los hombres por ser la Santísima Madre de Dios, con razón es honrada con un culto especial por la iglesia. Y corroborando la afirmación de la teología popular, añade. La escritura y la tradición venerable manifiestan de modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación. Santos padres y teólogos de la iglesia son unánimes en afirmar que la devoción a María es garantía de predestinación, ya que, como dice Santo Tomás, todos los elegidos se salvan por su intercesión. La misma idea se recoge en las páginas literarias. Va hasta aquí esta cita del famoso Dante. Quien deseando la gracia no recurre a María, pretende volar sin alas. Venir y vamos todos con flores a morfía, con flores a María, que Madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, con cuanto amor y anhelo, Señora tú lo ves. Señora tú lo ves, que vivamos todos con flores a morfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Convencido de la necesaria presencia de la Virgen en nuestra vida cristiana, le presentamos nuestra alabanza. Y a cada invocación vamos a responder, te alabamos María. Ave María, te alabamos porque Dios se goza en ti. Te alabamos María. Salve Flor Nazarena, tú que eres la Virgen más bella de Israel, concédenos ser puros y castos. Te alabamos María. Ave hija de David, te queremos honrar especialmente a lo largo de este mes de mayo. Te alabamos María. Salve hija de Sion, tú, fuente y puerta de salvación, haz que un día te encontremos en el cielo. Te alabamos María. Ave María, tú que eres de Dios la aurora, ayúdanos a vivir en gracia. Te alabamos María. Ave María, ruega ante el Señor por nosotros, que recurrimos a ti. Te alabamos María. Lectura Acordes son también, unánimemente, las afirmaciones de los teólogos en recomendar la devoción a la Virgen. He aquí algunas de ellas. Si tenemos algo de esperanza, de gracia y de salvación, sepamos que nos viene de María, dice San Bernardo. María es la mediadora más fiel de nuestra salvación, añade San Buenaventura, e insiste con esta frase. Nadie puede entrar en el cielo si no entra por su puerta, que es María. El gran moralista San Alfonso María de Ligorio sostiene que es imposible que se condene un verdadero devoto de la Virgen. Pueblo cristiano y teólogos saben, pues, que María es la obra maestra de Dios. Es la escala por la cual se va a Jesús y por la cual nos vino Él. Así lo afirma San Fulgencio. Por esta escala ha bajado Dios a la tierra y por ella podemos subir al cielo. Preces, guiados por esta experiencia de la teología, imploramos la protección de María con estas peticiones y nos unimos todos respondiendo. María, óyenos. María Virgen del Carmelo, llévanos un día al cielo. María, óyenos. María Virgen del Santo Rosario, sé motivo de nuestra esperanza. María, óyenos. María Virgen del Pilar, fundamenta en ti nuestra fe y devoción. María, óyenos. María Virgen del Perpetuo Socorro, amparanos con tu gracia ahora y en la hora de nuestra muerte. María, óyenos. Fáciles y diversos son los modos que tenemos para presentar a diario una prueba de amor a nuestra madre a modo de ofrenda espiritual. He aquí algunos de ellos. Ningún día sin el homenaje a María de las Tres Avemarías. Ninguna de sus fiestas sin ofrecerle un obsequio como agradecimiento a su protección. Llevar consigo o tener en la mesa de trabajo un recuerdo de la Virgen. Rezar el rosario o bien una decena del mismo. Y el obsequio de los obsequios. Vivir en gracia e imitar a María. Mensaje Para ser verdaderos devotos de la Virgen, debemos tener presente estas palabras del Vaticano II. Recuerden los fieles que la verdadera emoción no consiste en un sentimentalismo estéril, ni en una credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos impulsa a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Canta de nuevo María, todas las grandezas de nuestro Señor, que no ha quitado sus ojos de aquellos humildes que el mismo salvó. Mira alrededor, Madre del Cielo, y verás que en tus pequeños, las promesas que cumplió. Mira a las familias y su empeño, por hacer un mundo nuevo, con justicia y con amor. Mira a los ricos y poderosos, solo van cayendo de sus cronos. Canta de nuevo María, todas las grandezas de nuestro Señor, Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes que el mismo salvó.